Bueno, es el borrado final, conectamos 12 volts, se prende la peltea, vamos a poner el termómetro, estamos a 21.9 grados porque el sensor esta afuera, lo voy a meter, necesito un segundo, ya lo metí, ya esta prendido el refrigerador, entonces la temperatura esta baja, voy a ir bajando, el cambio es de 15 grados, como vemos esta prendido el refrigerador, la temperatura sigue en 16, bajando, y se apaga, listo, y si sacamos el sensor de nuevo, sería lo mismo que esperar a que suba la temperatura, prende, ya metí el sensor de nuevo, otra vez esta bajando la temperatura, ya metí el sensor de nuevo, otra vez esta bajando la temperatura, y se apaga, si clicamos los dos botones, salimos al menú principal, ahí, y con el otro botón, activamos la interfaz de usb, que la pondré en otro video, nos lista, y se apaga, 37 le gado, compromiso de nuevo, y nos gusta, ya un apaga, Es para, ya que saldense,